Los palos en la rueda que podrían acabar para siempre la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria. No todos quieren que tengan un final feliz. Hace aproximadamente un año empezamos a conocer una faceta de Enrique Ponce de la cual, sinceramente, jamás habíamos sido testigos. Confirmando por completo su ruptura con Paloma Cuevas, el diestro comenzó a pasearse con una joven mucho menor que él y con una melena rubia que parecía volverlo loco. Pronto descubrimos que su nombre era Ana Soria. Estudiante de Derecho de buena posición económica, la joven acababa de cumplir 22 años. Enrique Ponce, de 49 años, estaba completamente hipnotizado por su belleza y así lo fue demostrando en cada una de sus presentaciones. El constante meloseo, fregada y besos excesivamente acaramelados en espacios públicos comenzaron a provocar incomodidad en el público. ¿Cuál es la necesidad de enseñarse así a cada rato? Mientras tanto, Paloma Cuevas brillaba por su ausencia en los medios, sin pareja, sin declaraciones y con una vida abocada 100% al cuidado de sus hijas. De esta manera, representa el otro extremo, si la comparamos con las empalagosas demostraciones de amor por parte de su exesposo y la jovencita Ana Soria. Sin embargo, no todo ha brillado bajo el dulce manto del romance primerizo para esta pareja de tortolitos. Muchas noticias falsas han circulado en torno a la ruptura de su romance, especulando ante cualquier gesto o mirada que pudiera dar luz a algún tipo de conflicto. Ese tipo de fenómenos tiene un nombre. Según Wikipedia, las noticias falsas, conocidas también con el anglicismo fake news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo-periodístico difundido a través de portales de noticias prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la desinformación. Las fake news se difunden principalmente por las redes sociales. Fueron estos remolinos los que alimentaron un tsunami de cuestiones y rumores que se empecinaron en destruir el romance de Ana Soria con Enrique Ponce. Hay quienes incluso aseguran que sería el entorno de Paloma Cuevas el más interesado en propagar las noticias falsas. Estos palos en la rueda han causado mucho disgusto en la pareja, hasta el punto de escuchar decir a Ana Soria que ya están cansados de todas las noticias que difunden. Gracias por ver el video.